Se viene Santelmo, buena combinación Sigue nomás, pasa a la media 1 del área, remate Pegaba en la espalda de Chucaro, rebote ¡Gol! ¡Gol! Individual del Toto González Quiere rechazar Chicago Pero la presión es alta De Santelmo, ahora Rechaza la pelea y la recupera Muy bien Medina, también uno de los mejores Está aquí Medina ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.